Hola, soy Mir Gómez, bienvenida a mi cocina. Hoy vamos a preparar unas Monster Bikes para que sorprendas a los más pequeñitos del hogar y no tan pequeñitos del hogar. Vas a ver lo fáciles que son y lo deliciosas y nadie va a notar que tiene un poco de verdura. Entonces, si te parece, vamos a iniciar con la receta. Lo primero que vamos a necesitar es una taza de coco rallado sin endulzar, media taza de quinoa inflada, puedes utilizar arroz inflado también, recuerda que no tenga azúcar, un puño generoso de hojas verdes, yo elegí un poco de espinacas y cake. Voy a bajar un poquito para que veas cómo lo hago. Necesitas un procesador de alimentos, vamos a poner primero nuestro coco rallado junto con la quinoa y vamos a precesar un poco. Ahorita vas a ver cómo queda la textura, voy a hacer un poco de ruido. No necesitamos muchísimo, solo quiero que veas cómo queda, como si fuera polvito. Voy a procesar un poquito más. Ahora vamos a agregar el puño de espinaca y nuestra miel de abeja. Y voy a volver a procesar. Quiero que cheques un poco la consistencia, cómo va quedando. Si no sientes que se está pegando, puedes acompañar con dos cucharaditas de aceite de coco o agregar un poco más de miel. Mira, esta es la consistencia que deseamos. Si te fijas ya está pegajosa, la voy a poner en el refrigerador por 15 minutos y ahorita te muestro cómo queda. Ya la sacamos del refrigerador y ahora vamos a hacer bolitas con la mezcla del tamaño que tú decidas. Ahorita te muestro cuáles son las que yo voy a hacer, de qué tamañito. Mira, vas a tomar un poquito, las vas a hacer bolita, apachurra la mezcla bien para que se quede. Las voy a pasar por un poquito de coco rallado. Solo un poquito. Y compré estos ojitos comestibles para decorarlas y que se vean como monstruitos. Mira cómo quedan, divinas. Vamos con las siguientes, puedes hacerte diferentes tamaños. Las paso por un poquito de coco. Y les ponemos sus ojitos. Saben en verdad deliciosas. Nadie va a notar que tienen hojas verdes. Mira, se ven súper lindas. Te van a salir aproximadamente unas 10 bolitas. Ahorita te enseño cómo queda. Mira, así quedaron nuestras Monster Spites. Espero que te animes a hacer la receta y me cuentas cómo te va con tu familia. Nos vemos en la próxima video receta. Bye, bye.